Y seguimos entrevistando a nuestra buena gente de Puerto Rico. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Ricardo. Ricardo, ¿de qué pueblo es? De aquí, mi joven de Bellamón. Le tengo una pregunta para usted. Abuela, ¿no? Que éramos de Ponce. No, pues yo no tengo nietos. Sí. ¿Siempre se ha portado bien? Es una mentira. ¿Qué pasó? Abuela, tú dijiste que no. ¿Que se porta mal? Sí. ¿Qué pasó? Abuela, tú dijiste que se portaba súper mal. No, nieto mío no. Sí. ¿Eres nieto usted? No, mío no. Sí. Sí, yo ni lo conozco. Estamos en vivo, Baraguapa. Por favor, denle un abrazo a su nieto, por favor. No, no, no. Sí, 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 sí. ¿Por él ella se porta bien contigo? No. ¿Ella no se porta bien contigo? No. ¿Qué hace? Ella siempre me dice que no salga en público con ella porque ella se siente avergonzada. ¿De ti? Sí. Señora, ¿eso es verdad? No. O sea, que no tiene remedio. No tiene remedio. Dijiste que sí tenía remedio. No, no, no tiene, no tiene. Sí. No es imposible, no tiene. Dijiste que sí. Dijiste que sí. ¿Usted dijo que tenía remedio? Sí, dijo que sí. ¿Su nieto? Dame cinco pesos y me voy. Es tremendo. Dame cinco pesos y me voy. No, lo que tengo un billeto de 100. No llores, bebé, no llores, no llores, no llores, no llores, tranquilo. ¿Quieres irte a... Dile un abrazo ahí a su nieto, dele un abrazo ahí a su nieto. Es mi nieto de mayo, yo más quiero, el más que quiero. Yo tengo como diez nietos y el más que yo quiero. ¿El más que te quiere? El más que yo quiero es este. Y tengo diez nietos. Diez nietos. Es tu nieto, es tu nieto, mira, dale un abrazo, dale un abrazo ahí, dale un besito, dale un besito ahí. No es mi nieto. Ahí está el nieto de nuestra amiga, pregunta, ¿ella se porta bien contigo? No. Mis amigas, esto es ríe con ganas, es una broma. Esto es ríe con ganas, gracias mi amigo. Una broma para usted. Una broma.